Diego Maradona, esto lo digo porque a mucha gente le interesa, a mí la verdad te digo no me interesa Diego Maradona en lo más mínimo, como persona no lo compro, me parece desagradable por muchas cosas que ha hecho y malos ejemplos que ha dejado. Ahora, en lo personal digo que no me gusta, que a mí no me agrada, pero como deportista creo que ha sido el mejor futbolista de la historia y obviamente uno desea, como le deseas a cualquier persona, que se recupere. Aparentemente hubo un principio de ACV. A mí me dio muchísima tristeza verlo así, verlo esas carreras jugando el fútbol con ese, era una liebre que no era imparable con ese brazo que corría manejando así, mi hermano cuando jugaba el fútbol de atrás era muy parecido a Maradona y como es, yo siempre lo relaciono con él en lo bueno. Y después ver esa imagen así tipo, caminando tipo así, me dio muchísima tristeza y me sorprendió muchísimo. Desde famosísimos por ese lado le deseamos una pronta recuperación y que sea lo más leve posible, ¿verdad? No, 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 bueno, eso desde el lado humano y religioso, obviamente uno es cristiano y le desea el bien a cualquier persona, por supuesto, por supuesto. Ahora, a mí no me sorprendió, a mí no me sorprendió porque es una persona que ha autodestruido su salud. Yo creo que hay mucha gente que la popularidad, la fama, en algún momento los lleva a creer, los lleva a pensar en cuanto a sí mismo como que son dioses, como que nada les va a pasar. Y no, no se acatan a la recomendación de un médico. Entonces, y Diego, y es sabido, incurrió por las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, yo a veces no puedo creer que un deportista de alta competición, como lo fue él, tan aferrados en esos momentos a lo que es la salud, se haya elegido este camino de las drogas. Porque la droga te destruye. Entonces, cuando yo lo vi así, dije, eso te pasa por pelotudo. Por pelotudo en el sentido que tuvo la oportunidad en su pasado de elegir otro camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gente, como te digo, Maradona, que hay gente que le dice Dios. A mí me parece una barrabasada que le digan Dios, porque con Dios no tiene nada que ver. Pero quizá la persona se lo cree, se cree un Dios, no digo que se crea el Dios de arriba, se cree un Dios. Y se piensan que nunca les va a pasar nada, o que si les pasa algo, enseguida va a recibir las mejores atenciones médicas. De hecho, es así. Y que a raíz de esto va a superar cualquier desmejora física. Yo creo que esta vez va a costar salir, lo he visto muy desmejorado, más desmejorado que nunca. Y pienso que si sale de esta y no se pone las pilas, bueno, no creo que le vaya a quedar mucho más tiempo de vida, entonces. Porque ahora ya no juega él con su salud, está jugando con su vida. Jugar, entre comillas, ¿no? En el sentido que tiene que ser más responsable. Ahora, yo no sé hasta qué punto, saliendo él de esta, se va a convertir en una persona más responsable en cuanto a su salud. Yo creo que toda persona que pasa, yo también pasé por un momento feo. Los primeros tiempos por ahí es como que te da el miedito y haces todo al pie de la letra. Después como que te desbandan. No digo que yo me desbande porque yo hace seis años que vivo una vida impecable en ese sentido, ¿me entiendes? Cuando Dios dijo, vas a trabajar haciendo temporada en Carlos Paz, yo dejé todo. Dejé vicios, dejé noche, dejé... no tomo alcohol, no fumo nada, absolutamente nada. Entonces, ¿me entiendes? Impecable en ese sentido. No soy ejemplo de nada ni de nadie, pero simplemente a lo que voy es que, volviendo al tema. Él, en el caso, ¿me entiendes? Como vos dijiste, se cree Highlander que puede, todo lo puede y que nadie le puede... Yo te juro, si yo no lo tuviera con la forma de ser que yo tengo, yo lo tengo media hora, sí, todo bien, todo mal. Cuando ya me quiera empezar a hacer lo que se le bajen la pelota, me le digo, para, 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 para. No hay nadie que se le plante, no hay nadie que le ponga un freno, será por la plata, porque todas las mujeres cosas... No, 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 no por la plata, sino por lo que él representa. Ahora ya no tiene nada de lindo, entonces yo no sé qué le ven como para idolatrarle ahora, más allá de todo lo que nos dio a nivel futbolístico, a nivel profesional, que fue fabuloso y eso no se, no se olvida ni se desagradece, pero de ahí a que le festejen todas las cosas... Por ejemplo, yo me acuerdo en este momento un baile que estaba haciendo con Rocío Oliva, así cuando mostraba la cola, no sé, había una mujer al frente, una señora grande, no sé si vos viste ese video, un horror. No, no, no sabes que yo hice todo lo posible en mi vida para consumir poco de Diego Maradona, no, no, no. Y me dio muchísima tristeza esas imágenes, viste, caminando así, tipo, ay, parece un señor de 80 años, no de 60, ¿eh? No, perdón, hay gente de 80 que está mucho mejor de lo que vimos de Diego, por favor. Bueno, pero me refería a... Si no, mirá a la Nacha Guevara, mirá a la Nacha Guevara con 80 años. No, pero amigo, escúcheme, yo, avalando lo que usted dijo, muy desmejorado, ¿me entiendes? Hablo de una persona de 80 desmejorada, a eso me refería, no de... Sí, sí, sí. No, Nacha, sus 80 ni parece 60, divina, Dios, estupenda, hello. Y bueno, él se la buscó, es lo que yo te dije hace rato, él se la buscó, él se la buscó, él se la buscó. Me da tristeza, me da pena, pero bueno, mirá ahí, mirá esa imagen que vos estás pasando de fondo, decime, parece Diego Maradona, no parece, no es ni la sombra del Diego que conocemos. No, no, da la sensación de que estuviese caminando, viste las películas de esta del Karate Kid, del abuelo que era un viejito japonés, que bueno, hace parecido. Bueno, sí, 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 qué malo. Ale, y otra cosa que yo escuché en intrusos hoy, como que también, en ese momento que le estaban haciendo el homenaje, como que estaba ido, no recordaba cosas. No, claro, porque no, lógico. En otra cosa. Porque un principio de ACV, una cosa como la que él tiene en el cerebro, no colabora a tu concentración. Es difícil lo que tiene. Pero bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos, Fer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!